Hemos decidido no participar en los pasos. Hemos priorizado, en nuestro caso, la necesidad de la unidad, que a veces suena vacua, pero en realidad depende de la interpretación que le dé cada uno a las convicciones y a su ideología. Hemos decidido fortalecer la fórmula presidencial para esta elección. Y con responsabilidad, decimos hoy, nos retiramos de la competencia porque les confieso que hemos sentido incluso la sensación en esto de trabajar con una boleta corta como que competíamos con la propia fórmula presidencial. Porque en definitiva aspiramos a que voten nuestra boletita corta olvidando el principio central, que es el objetivo del justicialismo argentino hoy, que es desalojar a Macri de la Casa de Gobierno Nacional. Concurrimos a Buenos Aires, estuvimos personalmente sentados con Santiago Cafiero, nieto del venerado Antonio Cafiero, y allí decidimos, de acuerdo a lo que el equipo también había ya previamente dispuesto, declinar nuestra candidatura. Pero no significa bajar los brazos y mucho menos, hay mucho que hacer por la política de Jujuy todavía.